Trabajamos todos los martes y jueves, comenzamos en el 2018 con una capacitación que nos hicieron unas chicas que vinieron de Catamarca y bueno, así ya hace ¿cuántos años? Bueno, seis años. Bueno, después nos capacitamos con una señora de Bahía, Pelucas en Acción se llama, ella nos hizo la última capacitación y con ese sistema estamos ahora, nos convenció más, las pelucas llevan más tiempo, son más artesanales, pero salen más prolijas, más naturales, más lindas, así que eso. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo que se realiza, ¿cuánto tiempo lleva hacer una peluca? Y una depende, pero lleva hasta dos semanas nos lleva hacer una peluca, porque se recibe el pelo, se limpia, se selecciona, se desperdicia mucho, por eso continuamente estamos pidiendo donación, porque a veces nos traen una bolsa llena de pelo, pero nos queda, no sé, la mitad, a veces menos. Y bueno, después se arma el casquillo, que tenemos personas que desde su casa a veces nos arman los casquillos y se hacen las cortinas, Estela hace cortinas en un bastidor, que es esto, y bueno, es un trabajo de hormiguita. ¿Qué requisito tiene que tener el pelo que tienen que traer? Bueno, tienen que tener 20 centímetros de largo y como mínimo, sería eso. Y después se necesitan cintas, de enmascarar, le dicen, o de papel, sería elástico, hilos. Y luego, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se comunican para hacer la entrega, en este caso, de las pelucas ya terminadas? Bueno, bueno, tomamos registro, que es otra de las cosas también que incorporamos, hacer una ficha de la persona que viene, un poco para hacer estadística también nosotros acá, de la cantidad que se hacen, generalmente solicitan por teléfono, porque ya hemos repartido, ya nos conocen, entonces bueno, nos ubican, vienen, nos dicen más o menos dentro de la posibilidad de cabello que nosotros tenemos, y se les arma. Es una peluca estándar, no es a medida. Hay un montón de accesorios que queremos incorporar, pero bueno, vamos a ver de qué manera, porque como dicen las chicas, somos una entidad de bien público hace más o menos tres meses, pero no tenemos, no recibimos plata mensualmente, sino que es algo que por ahí la gente nos dona, o la misma gente que por ahí nos pide la peluca, en la medida de sus posibilidades nos dona. ¿En qué días y horarios puede acercarse o cómo se puede comunicar el vecino o vecina con ustedes para poder venir a realizar algún tipo de donación? Bueno, nosotros estamos los martes y jueves de 8 a 11, Bertolelo 2, 35, es el salón del tiro federal, si quieren acercarse, incluso si quieren acercar manos, o sea, alguien que quiera incorporarse al grupo para trabajar, para colaborar.